Esto es La Huella Versus y yo soy Leandro Lázaro. Si no hubiese sido jugador de fútbol, ¿hubieras sido? Farmacéutico. ¿Cómo y dónde viviste tu época de inferiores? Bueno, inferiores cortada. Inicio en el barrio de Lugano y en San Lorenzo a los 7 años, hasta los 12. De los 12 a los 18 jugué al volei, nada que ver. Y después la etapa siguiente, en la edad de quinta, en Nueva Chicago. ¿Eras un tipo de la noche en tu adolescencia? Sí, sí, era un poco como todos, me parece, que le gusta salir. No tan adolescente, ya más para los 18, 19, no previo. Previo no me gustaba demasiado. Hace tiempo que te vemos con el pelo corto, pero en tus mejores épocas estabas con el pelo largo. ¿Te hacía ganar a los boliches esa facha? No sé si el pelo, la verdad que no era muy distinto a todos. En la época era el pelo largo, así que la mayoría, en un 80%, lo tenía largo. Después, obviamente, ahora, aunque quisiera, no podría tenerlo, ya los años pasan. ¿Algún apodo que hayas tenido de chico o en la adolescencia? Y Bocón, no sé por qué. Y después, no, después no. En esa época se acostaba mucho el tema físico. Yo era chiquitito también, no, no, no. Pegué el estilón después ya de muy grande, así que siempre fue... Hoy sería bullying, en ese momento eran apodos. Que uno se divertía. ¿Un referente en tu puesto? Atitud. ¿Te gustaba jugar los partidos en el barrio de chico? Sí, siempre. Siempre decidí no hacer inferiores porque no me estaba divirtiendo y jugaba en el barrio. ¿Cómo viviste o qué recordás de lo que fue tu debut en Primera División? Sí, fue, la verdad, que muy esperado porque fue ya de grande. Entonces, la verdad que las expectativas por ahí ya iban decreciendo. Y bueno, me dio la posibilidad Tigre de a los 33, 34, debutar en Primera. Así que fue distinto porque, bueno, siempre está como la ilusión, ¿no? De cuando es chico, de por ahí debutar en Primera más joven. Así que lo tomé como un fin de carrera, la verdad que excepcional. Un broche, pongámosles de oro, atrás del traquitricio. Esfuerzo que fue también pasar por Europa porque era, bueno, un laburante del fútbol. Y bueno, por ahí coronar todo ese sacrificio con jugar en Primera en tu país y por ahí ser reconocido acá. ¿Qué es lo más gracioso que te acordás que te hayan gritado o insultado en la cancha? Yo tengo poca memoria. Quizá me sacó en la etapa de Provincial algunas cositas. El otro día que, por ejemplo, nos tocó jugar en el partido, teníamos los pantaloncitos de la cesta. Quedaban bastante apretados. No me acuerdo un hinchas que me dijo. Pero en eso no tengo poca memoria porque estoy tan metido por ahí en el partido. No estoy tan pendiente de lo que puedan llegar a decir porque pueden decir un montón de cosas. Entonces, más el equipo rival. Entonces, es como que medio como que te anulás, ¿viste? Me anulo a lo que puedan llegar a decir la gente de afuera. ¿Cómo se dio tu llegada a República Checa? Bueno, República Checa fue medio, digamos, rocambolejo, todo medio de casualidad. Tenía un entrenador que estaba en la tercera de Nueva Chicago, yo yo en Primera. Y me dice un día que estaba la posibilidad si me gustaría ir a jugar a República Checa. Y la verdad que le digo, mirá, sí, conozco a República Checa, no conozco el país en fondo, no sé el fútbol como es. Le digo, contame un poquito. Me trajo un partido de un equipo en 25 grados bajo cero, con nieve, de dos metros de nieve. Y digo, uuuh, acá me vas a ir a mandar a jugar. Y me dijo, mirá, si te gusta, le damos para adelante. Yo la verdad que ya estaba para hacer el cambio. Y bueno, y por unos contactos que él tenía, porque él trabajaba con una metalúrgica, contactaron a otro allá en República Checa que conozca algún club. Y bueno, y se dio que había un club interesado, un video que había mandado. Y para allá me fui. Y bueno, después ahí me enteré que había sido el primer argentino, el primer sudamericano en jugar en la Liga Checa. Así que no había un precedente, no había nada. La verdad que fue difícil hasta que arrancó el campeonato y ya empezás a entender un poquito más. Y bueno, decir que el primer partido también fue bueno, ganamos 3 a 0, hice los 3 goles. Entonces como que ya, bueno, Pará va en serio. Y eso motiva y al compañero también lo motiva. Que a la semana, por ejemplo, ya dos o tres hablaban español. Entonces ya me comunicaba de una manera diferente. Después ya fue todo más fácil. ¿Es verdad que los entrenamientos entraban en calor sacando la nieve de la cancha con las palas? Sí, sí, sí. Ese fue el primer partido. Y sí, la entrada en calor yo cuando me levanté del hotel tenía la cancha ahí atrás. Y había dos metros de nieve. Y sí, cuando llegamos había 25 palas. Y bueno, entre todos, obviamente más fácil para uno, quizá para el canchero es muy difícil. Para nosotros una pala cada uno. Por ahí eran dos idas y vueltas. Y sacábamos toda la nieve. Después de un tiempo jugando en Europa, en Italia, en Checa. Volvés para Argentina, para jugar en Tigre. ¿En qué contexto se haga ese fichaje? Bueno, ya eran varios años que está. Nada, en los últimos dos años ya la nena un poco más grande. Ha viajado previamente a Argentina. Y bueno, ya cuando llegó el tercer año que llegó a Italia. Nada, cuando llegó allá me dijo no, no, no. Cuatro años tenía y dice no quiero. Me quiero para Argentina, me quiero ir con la abuela. Yo acá no me quedo. Entonces ya ahí decidí que había que pegar la vuelta. Que ellas se querían volver. Yo solo no quería quedarme allá. Y ya había pasado mucho tiempo. Diez años fueron. Así que bueno, nada, empecé a contactarme con equipos acá en Argentina para volver. En el primer paso por Tigre, la gente muy rápidamente te adoptó como ídolo. ¿Qué sentís al ver que la gente te toma como un ídolo? Ah, increíble, increíble. La verdad que bueno, el paso 6 por Tigre fue excepcional. Yo no, la verdad que cuando fiché, cuando me vine no pensaba hacer lo que hice en Tigre o lo que hizo el equipo. Si bien había grandes jugadores, era un equipo que por ahí se fue armando con mucha gente del ascenso. Como es característica de Caluso, ¿no? De seguir varios jugadores del interior. Muchísimos jugadores del interior que bueno, hacían sus primeros partidos en el Nacional B. Y bueno, y después la segunda etapa también fue muy buena, con goles por ahí en partidos claves. Y bueno, la gente me fue adoptando a pesar de por ahí de ser hincha de un clásico rival. Y yo también los tomé a ellos como ídolos míos porque siempre me apoyaron en cada momento. Desde el primer momento que llegué fue así. Esa final contra el Chicago para ascender en 2007, increíble. Qué golazo de chilena que metiste. Ah, increíble. Ese gol yo creo que está guardado ahí. Y tenés una sola chance, quizás, o a veces no la tenés. Y ese gol lo podés hacer en una práctica, en un partido intrascendente de campeonato. O podés hacerlo en una final para definir un partido. Y que bueno, fue eso. Que está tocado ahí con la varita de hacer ese gol en una final. Obviamente con mi equipo de mis amores. Pero bueno, por eso fue medio una sensación rara. Porque si bien es la alegría de haber hecho el gol y la tristeza de haberse lo hecho a Chicago. Y que después obviamente descienda. Pero bueno, yo me debía al club que me dio la posibilidad de poder volver a Argentina y de poder volver a jugar. Después de un gran campeonato, el primer torneo que juegan en primera quedan sus campeones. Algo casi inédito. Se hablaba mucho de Tigre. Y ahí se da tu llegada a estudiantes. ¿Cómo fue esa llegada al pincha en un pase que por ahí estuvo a punto de enodarse? Fue un campeonato increíble con jugadores con mucha hambre, con muchos sacrificios que venían del interior, como te decía. Y dio la posibilidad de jugar en primera. Me parece que era un equipo muy compacto, muy solidario. Fue increíble, ¿no? Después de tantos años, casi 28 años que Tigre no estaba en primera. Fue lindo. La verdad que sí, se habló muchísimo. Yo recién ahora o hace un tiempo que me doy cuenta de lo que se vivió, de lo que pasamos. Quizás en esa vorágine de todos los días, en el entrenamiento y los partidos, no te das cuenta. Y el pase, sí, como todo. En negociaciones, que sí, que no, que me fui de pretemporada. Obviamente que los estudiantes me seducían porque a mi edad poder jugar una Copa Libertadores quizás no iban a tener la posibilidad con Tigre. Entonces, bueno, todo eso me sedujo a que se pueda hacer. ¿Qué fue lo que más te marcó o lo que más se guarda en tu cabeza de ese paso por estudiantes? No, todo fue un semestre muy lindo porque peleamos el campeonato hasta el final. Y después la participación en la Libertadores, donde jugué casi todos los partidos. Viajamos a Uruguay, jugamos a Ecuador. La verdad que perdimos, quedamos en octava final afuera con Liga de Quito, que después fue el campeón. La verdad que ese año Liga tenía un gran plantel. Así que perdimos con el campeón. Quedamos ahí a un puntito de dos creo que de River. Así que fue súper positivo. En lo personal, quizás con un sabor un poquito agridulce. Porque si bien creo que jugué bien, me parece que re mal de los que metí. Entonces, bueno, uno hace autocrítica cuando termina el año. Y creo que podría haber sido diferente. Al año siguiente, en 2009, el estudiante sale campeón de la Copa Libertadores. Vos ya habías vuelto a Tigre. ¿Te hubiese gustado jugar un tiempo más en estudiantes y poder levantar la Copa? Sí, 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 sí. Me hubiese gustado continuar. Pero bueno, a veces son decisiones. Y bueno, Tigre en ese momento también quería que vuelva después de ese semestre. Yo la verdad que con algunas idas y vueltas ahí dentro del plantel, también toqué la decisión de irme. No me hubiese molestado tampoco quedarme. La verdad que era un gran club y planté la vía. No tenía dudas que en 2009 podría pelear la Copa Libertadores. Y bueno, nosotros después en Tigre llegamos a otra final. En un triangular ahí también medio raro. Que bueno, también nos quedó por ahí en la espina de poder salir campeón. Iba a ser el primero, así que la primera estrella no se pudo dar. Qué raro que fuese el triangular porque ustedes llegaban como la gran revelación. Pese al gran torneo que habían tenido justamente el campeonato pasado. Pero llevan la definición del campeonato a una final con San Lorenzo y Boca. En la que quedan segundos y estuvieron a nada de adaptarle el título a ese Boca que venía de ganar hace unos años la Copa Libertadores. ¿Cómo fue esa experiencia para vos y todo lo que se vivió en ese momento? Sí, sí. Entonces, bueno, fue raro, ya te digo, porque por ahí no estaban bien claras las frotas o la definición. Nosotros salimos primero con Boca y con San Lorenzo. Al principio se decía que se iba a definir por los encuentros entre sí. Donde el campeón éramos nosotros porque le habíamos ganado a Boca y a San Lorenzo. Después se decía que se definía por goles, donde el campeón era San Lorenzo. Y llegamos ahí a un triangular donde primero nosotros enfrentamos a San Lorenzo. Y perdemos, pero el que juega después es San Lorenzo y Boca. No era una final, porque Tigre y Boca era completar el triangular. Había ganado San Lorenzo, había ganado Boca. Y si ganábamos nosotros por dos goles, se dio de casualidad que en esa final podía salir un campeón. Se dio de casualidad. Si Boca le hubieses ganado dos a uno a San Lorenzo y nosotros ganamos uno a cero, quedamos todos iguales de vuelta. ¿Cómo lo vamos a definir? Estamos al 23 de diciembre. Entonces fue rara la organización. Pero bueno, fue emocionante por ahí jugar en la cancha de Racing, con las dos parcialidades, con estadio lleno. Y bueno, y más ganando el partido, ¿no? Obviamente. ¿Cómo fue la decisión de retirarte de fútbol profesional? Y bueno, claramente debe haber sido un momento muy difícil para vos. No, no fue difícil. Primero porque nunca me retiré del fútbol. Yo me siento jugador y voy a ser siempre jugador. La verdad que la decisión no la tomé yo, sino que la toman los dirigentes, la toman los clubes. Al ya por ahí no contratarte. Y la verdad que yo siempre, es más, si me llamás hoy, me decís, voy y juego. ¿Qué es lo que más recordás de tu paso por el showball? Más que nada, ¿cuándo configuras que habían estado presente en la selección argentina hace tiempo atrás? Sí, fue increíble. Fue increíble escuchar anécdotas de Copas del Mundo, de campeonatos, de entrenamientos. La verdad que fue una etapa donde yo los tenía como ídolos, que yo he visto en televisión. Y bueno, tenerlos ahí de enfrentarlos, o como te digo, compartir una cena, un almuerzo. Increíble, increíble. Una etapa muy linda. ¿Le conocés a Messi? Sí, lo conocés a él. Tuve la posibilidad de jugar en el partido de las estrellas, en los partidos que hacía Guillermo Marín, con amigos de Messi, amigos de Ronaldinho. Lo viví cuatro años. Increíble, la verdad que, bueno, en ese momento no era el Lionel que es ahora, pero se veía que era distinto. Adriano, también lo conociste en tu paso por Europa. Vivías muy cerquita de la casa de él. Un animal, sí, sí, sí. Bueno, ahí es otra etapa que también fue muy linda. Y de ir a verlo, soy hincha del Inter, por mi paso ahí por Milán. Y sí, la verdad que un potencial, era increíble. Era increíble verlo en vivo. Ya pasando a lo que es el fútbol local, ¿cómo será tu llegada al club provincial? La provincial fue por Andrés Nini, acá un vecino de Salvador María, que un día me llamó y me preguntó si quería venir a jugar a la Liga de Lobos. Y, bueno, nada, ahí le dije que sí. Me junté en ese momento con Guzmán y arreglamos de venir a jugar. Creo que no esperabas pasar tanto tiempo acá y que las cosas se den como se te dieron. No, no. No, yo creo que ni el más optimista hubiera pensado que por ahí hubiera seguido, hubiera hecho tantos campeonatos, de hacer una relación muy linda con el club y con la gente de Lobos y, bueno, y que se dé esto de la Secretaría de Deportes. Te ha tocado ser campeón más de una vez con Provincial. ¿Cuál es el título que más recordás o que más te marcó y por qué? El último me parece que es el que más disfruté porque habíamos arrancado muy mal y como que siempre fueron todas finales, después de la cuarta fecha fueron todas finales y me parece que también enfrentamos a varios equipos importantes, ¿no? Así que me quedo con el último, me quedo con el último campeonato. En ese campeonato pasó algo en pleno partido, en los cuartos de final en Club Las Heras. Te tuviste que ir en medio del partido, ¿qué pasó? Sí, y bueno, a veces hay cosas que pasan. Sí, estaba descompuesto. Se ve que había comido algo y que me cayó mal y me fui. Bueno, por suerte en Las Heras estaba cerquita el vestuario. Entonces no, 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 no. Imagínate que en una cancha, en un estadio se complica un poco más. Y ya está, no sé, te toca en la cancha de raza y que el vestuario tiene el túnel que mide 150 metros. No sé si es posible. Acá en Las Heras estaba cerquita. ¿Cómo han vivido los clásicos que te han tocado jugar acá en la Liga de Logos entre Provincial y de Rivadavia? No, bien. Me han tocado jugar en Rivadavia y la verdad que la relación, bueno, siempre fue excelente. El día de hoy la verdad que fui más a Rivadavia que a Provincial, más con el tema Cuenca. Fui más a Rivadavia que a Provincial, así que, no, de parte mía, cero, la verdad. Y la verdad que se vivió siempre una fiesta. ¿Por qué festejabas el gol haciendo el gesto del loco? No, porque me identifiqué mucho con Luca Toni, con ese gesto, un jugador italiano que jugó en la Roma, en la Fiorentina. Y me identificaba un poco con él, con la historia de vida, ¿no? Que le costó llegar a donde llegó y que muchos también le habían puesto trabas en los inicios, que me parece que fue también un poquito lo que me pasó a mí, en mi etapa con San Lorenzo, que me tuve que ir. Y bueno, un poco el destino después me puso de vuelta adentro de una cancha. ¿Te gustaría ser presidente de nuestro país algún día? No, 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 ni cerca. ¿Posición preferida en la cama? Boca arriba. ¿Tenés que invitar a tres personas famosas o de tu entorno para una cena? No, no, no. Y elijería a mi mujer, Gisela, mi hija y a mi abuela nena. ¿Y si tuvieras que elegir tres futbolistas? Bueno, con Ronaldo, que les he gustado. Con los dos Ronaldo, ¿no? Con el brasileño y con Cristiano. Quizás un poco en esa posición de grandes goleadores. ¿Ricardo Caluso Lombardi? No, un gran técnico, con gran carisma, muy generoso. La verdad que la posibilidad que me dio en ese momento difícil, que era volver a Argentina, con una historia de vida complicada, con la familia, con todo. La verdad que me dio la posibilidad. Súper agradecido, aunque después fue él también el que me dejó libre en Tigre en el 2010. ¿Diego Maradona? Y después de Messi, el 2. ¿Lionel Scaloni? Y un tapado, un técnico que solo confió en sus condiciones, él. ¿Leandro Lázaro es? Nada, un laburante, un apasionado del fútbol, del deporte. Nada, tratar de ser bueno adentro de la cancha y fuera de la cancha. Simple, una persona simple. Esto fue La Huella Versus, Leandro Lázaro.